Está saliendo, está saliendo, sale, 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 sale de raíz, 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 de raíz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, sale, 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 sale de su cuerpo, lo suelta, en el nombre de Jesús. Aquí está el poder de Dios, 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 fuera, fuera en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús.